...donde está ya perdoctando la selección Catracha, al igual que la selección de México, para ese partido del próximo domingo en el NRG Stadium, allí en la Ciudad Espacial. Jimmy Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias Orlando. El abrazo para Gonzalo Carías, también para Ángel Hernández, y por supuesto para Isabel Zambrano y todo el equipo de producción, el equipo técnico de Deportes TBC. Qué gusto estar con ustedes, dándole seguimiento a la selección nacional de Honduras, que como bien mencionaba Orlando, este domingo tiene su primer partido contra la selección de México. Después de un calor extremo, porque llegó a estar a 38 grados centígrados en algunos momentos del día en Houston, ha caído una tormenta. Nosotros estamos en las afueras del estadio del Houston Dynamo, porque vinimos a ver el partido que difotó hoy el equipo ML0, ya vamos a tener más detalles al respecto. Pero me cuentan que la selección de Honduras salió justo a tiempo de su entrenamiento, que fue a puertas cerradas y que no tuvo problemas, no tuvo inconvenientes con la lluvia. Así que, hablando de la selección, a eso de las 5.30 de la tarde, hora, aquí en Houston, pudimos conversar con el futbolista Wesley Decas, que fue el último en integrarse a la selección nacional. Escuchemos lo que nos dijo Wesley Decas antes de salir al entrenamiento de este día. La responsabilidad siempre la tenemos todas, esto lo digo honestamente. Aquí nadie está teniendo miedo ni cosas así, estamos bien concentrados, como te lo digo y te lo repito. Y queremos ganar el partido contra México, sabemos que es un rival muy fuerte, que tiene buenos jugadores y nosotros también. ¿Cómo describes el odio deportivo que existe entre Honduras y México? No, que eso siempre hubo, esa rivalidad siempre hubo. Cuando Honduras le ganó en la Azteca, cuando hicimos la Aztecazo, entonces... Y eso fue una alegría por los hondureños, ¿verdad?, como te lo digo, y queremos hacerlo de nuevo. Pues fíjate que me dieron una bonita bienvenida a todos los compañeros como cuerpo técnico, porque también como me casé, entonces ellos me felicitaron y todo, pues me preguntaron dónde pasar la luna de miel y yo les dije, no, en mi casa, tranquilo. Y gracias a Dios, todos ayudan. ¿El único rival que tiene prohibido Honduras perder es con México? O sea, cuando pierden con México, ¿duele más? Siempre está esa realidad, a nadie le gusta perder con México, ¿me entiendes? Todos queremos ganar, queremos metiéndole con todo contra México, porque sabemos que México es grande y sabemos la situación que está en ellos y a nosotros no nos importa la situación que está en ellos. ¿Le prometiste algo a tu esposa para este partido, ya que te acabas de casar? ¿Le prometiste algo a tu querida esposa? Bueno, el profe no me ha dicho de qué me va a utilizar de centrado lateral, solo estoy esperando la orden que él me diga. Sí, fíjate, todos estamos bien concentraditos, metiditos, sabemos que es un partido muy importante para todos y todos queremos ganar, todos queremos ganar a nadie y nadie quiere perderme, ¿entiendes? Un partido ya empieza la Copa de Oro y concentradito y primeramente Dios todo salga bien. Sí, como le dijo a mis compañeros, si es así, bueno, todos estamos confiados, pensando hacer bien las cosas y si nos sale bien las cosas, primeramente el domingo vamos a ir a paso a paso y así alcanzando esa confianza que nos falta aquí en la selección. Por lo que representa México en CONCACAF, ¿consideras que es el triunfo que necesitarían para sacarse toda la presión que arrastra la selección de Honduras? Mira, la presión siempre está, siempre ha estado en todo momento. Está en una selección mayor, ¿me entiendes? Tienes que saber la presión siempre va a estar y no que nunca va a estar. Entonces a la presión la tenemos siempre y tratar bien, hacer bien las cosas, como te digo, tratar bien, hacer bien las cosas y sabemos que vamos a contra México y queremos ganar el partido. Si ganamos el partido vamos a tener más confianza y ir a paso a paso. Sí, como te digo, se puede ganar, nadie, no es imbécil de no ganar a México, ¿me entiendes? Porque todos somos seres humanos, tenemos dos piernas, dos manos, todos somos iguales. Solo la diferencia es que ellos están jugando en Europa, igual nosotros tenemos jugadores que están jugando en Europa también. Wesley, prefiere usted una línea de tres jugando como un stop, pero como carrilero, como lateral. ¿Cuál es la preferencia de Wesley Dejas? Esperando el profe que diga la formación que él ponga en el sistema y hacer, si me toco guardia lateral izquierdo lo tengo que hacer y si me toco guardia central izquierdo también lo tengo que hacer. ¿A México se le ve como siempre se le ha denominado el gigante del área o ya no tanto por el momento que pasa? No, a México siempre se le va a ver como gigante del área, así te digo, siempre se le va a ver así y nunca la vamos a ver de menos. Honestamente, te digo, nunca nos la vamos a ver de menos porque sabemos la capacidad que ellos tienen. Perfecto, ahí está Wesley Dejas que ha tenido que interrumpir su luna de miel. Jimmy, le preguntaría a usted, ¿usted interrumpiría una luna de miel si lo convocan a una selección si usted fuese futbolista? ¿Lo hubiera hecho como Wesley Dejas? ¿Qué hubiera hecho usted? La patria llama a Orlando y hay que responder al llamado. Hay que reconocer eso, hay que reconocer eso de Wesley Dejas que abandonó su hogar, su recién formado hogar para estar con la selección y creo que habla del compromiso también y del deseo porque muchas veces la percepción es que al futbolista no le interesa, pero creo que lo de Dejas es relevante para mencionarlo, evidentemente no está en el mismo nivel físico que el resto. Difícilmente vaya a ser titular, pero esperaremos si Dejas tiene oportunidad de jugar algunos minutos, ya sea en este partido con México más adelante en esta Copa Oro. Por cierto, Dejas es uno de los dos jugadores que sobreviven de los partidos que enfrentó Honduras contra México cuando era dirigida por Lozano en la Sub-23, tanto en aquel proceso olímpico, también en los Panamericanos. Dejas y Pinto son los dos elementos que enfrentaron en aquella ocasión a la selección mexicana que dirigía Lozano. Pero queremos también contarles sobre la selección de México, la selección azteca, ya que ha habido cambio de técnico, están por presentar al profesor Lozano en un evento privado que está por publicar y por llevar a cabo la Federación Mexicana de Fútbol, pero le preguntamos al colega Julio Ibáñez, el profe de TUDN, respecto a Lozano y respecto también a México, cómo llega para este partido contra Honduras, esto nos dijo. Mira, yo creo que cuando tienes un Mundial en puerta, como lo tiene la selección mexicana en 2026, como anfitrión, con la presión que todo esto conlleva, no hay tiempo que perder. Y por primera vez yo reconozco que había que tomar una decisión muy brava en un proceso que está comenzando de parte del señor Juan Carlos Rodríguez, como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y yo creo que se ha tomado la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque había empezado todo al revés. Primero había llegado el técnico y después los directivos. ¿Cuándo llegamos nosotros antes que nuestros jefes? Eso simplemente me parece que estaba mal hecho y por eso había que cortar de tajo el proceso. Quizá Diego Coca sea el menos culpable porque en siete partidos puedes demostrar poco o nada. Jaime Lozano ha demostrado, ya nos dio una presea olímpica a México y me parece que tiene los plazones para ser el técnico interino, además de que toda la gente en general, la afición en general, lo recibió bien. ¿Consideras a México favorita para ganar la Copa Oro? Sí. En México, si el tricolor no es campeón de Copa Oro, y más entendiendo que Canadá y Estados Unidos traen selecciones B, es fracaso. Si no eres campeón de Copa Oro, es fracaso para México. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen sobre Honduras? La actualidad de la que fue último lugar en la pasada eliminatoria rumbo a Qatar. Caótica. El presente de Honduras me parece que es caótico y poco esperado. Para la CONCACAF, al menos desde mi punto de vista, cuando Honduras anda bien, el nivel se eleva. A la misma selección mexicana le conviene ver a Honduras bien porque es un rival que te exige, porque ya nos dio una este caso, porque ir a jugar a Honduras se convierte en una plaza bien difícil por todo lo que representa. Entonces, me sorprende para mal ver el presente de Honduras tan fuera de lo común, con problemas extracancha, con problemas de vestidor. Digamos que me parece que para el nivel de CONCACAF necesitamos que Honduras regrese a un buen momento. ¿Se llenará el Estadio Energy este domingo? No sé si se va a llenar, pero sí creo que tendremos una mucho mejor entrada a lo que vivimos en Las Vegas. Lo que sucedió en Las Vegas es una alerta, es un precedente para la selección mexicana. Es sorprendente que para el tricolor no haya estadios a reventar. Creo que la gente, muy bien por Estados Unidos, por la gente mexicana que vive en Estados Unidos, apretó como nunca lo había hecho a la selección mexicana. Muy bien, las palabras de nuestro colega de TUDN, Julio Ibáñez, caótica. Considera que es la actualidad de la selección hondureña, pero también por lo que vivió México en la CONCACAF Nations League, considera que fue un buen paso, una buena decisión el separar a Coca y nombrar a Lozano, que como menciono está por ser presentado oficialmente por la Federación Mexicana. México ha tenido libre lunes, martes y también hoy miércoles hasta mañana. Tendrá su primer entreno ya pensando solamente en Honduras. Y algo que quería resaltar Orlando, Ángel y Gonzalo, que ustedes también manejan, es que Lozano ha tenido un conocimiento de muchos de estos jugadores que va a dirigir, porque varios formaron parte de aquel proceso olímpico que terminó con una medalla de bronce para México. Tuvo a Memo Ochoa, por ejemplo, tuvo a Luis Romo y a Henry Martín, que fueron sus tres refuerzos, pero también tiene a Montes, tiene a Vázquez, tiene a Charlie Rodríguez, a Jorge Sánchez, a Uriel Antura, el recién incorporado Roberto Alvarado. Estamos hablando de 11 jugadores que son parte de esta selección de la Copa Oro, que ya dirigió Lozano y creo que eso también tomaron en cuenta al momento de tomar esa decisión. Buena o mala, pues ya lo veremos. Como ven, estoy acá, estoy Correré Mendoza, que está detrás de cámara solventando todo, exponiéndonos a la lluvia, tormenta eléctrica también acá, por eso no pudo continuar el juego del Houston Dynamo. Y tenemos a Jorge Fermán, por eso no está acá con nosotros, porque él se quedó con una misión particular que ya nos va a comentar, así que vamos a hacer este contacto con Jorge Fermán, que está dentro del estadio del Houston Dynamo. Adelante, Jorge, bienvenido también a Fútbol a Fondo. Gracias, Jimmy. Buenas noches, buenas noches, compañeros de Fútbol a Fondo en Honduras, a toda la gente que nos está siguiendo a través de TSI, deportestvc.com. Estoy acá en el interior de la casa del Houston Dynamo, el Shell Energy Stadium. Acá el Dynamo está jugando o estaba jugando ante el San José Airways. El partido ha sido suspendido temporalmente por alerta de tormenta eléctrica. Pero aquí estoy pendiente de que se reanude el juego y posteriormente al mismo poder platicar con Héctor Herrera, futbolista mexicano del Dynamo, un club que ha acogido de buena manera a muchísimos futbolistas catrachos. Obviamente uno de los más importantes, Oscar Boniés García. Diez años de carrera en este club y que lo adoran hoy. Hemos estado con él, viviendo la experiencia acá en este estadio. Y por cierto, les ha dejado este mensaje. Un saludo a los amigos de Fútbol a Fondo. ¡Vamos, Honduras! Bien, Boniés García estará con nosotros en Fútbol a Fondo mañana, analizando el duelo entre Honduras y México. Y también la opinión de los hondureños y los mexicanos acá en este sector sobre ese duelo entre el Tri y el Cuadro Catracho. Se viene el arranque de la Copa Oro y usted la está disfrutando toda la cobertura por Deportes TBC en todas sus plataformas. Jimmy, vuelvo con vos. Gracias, gracias, Jorge. Y pues, realmente siempre es agradable encontrarse con el presidente Boniés García, que acá es muy querido. Es una figura muy recordada. Fueron diez años en los que estuvo Boniés García con el Houston Dynamo. Y como mencionaba Jorge, debido a la tormenta eléctrica, se suspendió o está todavía en suspenso este juego del Houston Dynamo con Earthquakes. Pero Héctor Herrera es una de las figuras que tiene este equipo de Houston. Muchos han dañado ahora sus camisetas. Y es una de las ausencias, ¿no? Una de las ausencias que tiene México para esta competencia, con toda su experiencia, con toda su veteranía y también con varios partidos que ha disputado con México enfrentando a nuestra selección. Así que es parte de lo que podemos compartirlo, Orlando, de lo que ha sido este día miércoles ya cuatro noches más, cuatro descansos más para que tengamos el partido de este domingo contra la selección azteca. Orlando, lo escucho. Aquí también a interactuar con los compañeros, con Ángel y con Gonzalo. No se le baja los humos a los mexicanos. Ahí al profe estaba diciendo ahí que son los favoritos para ganar la Copa Oro. Yo no veo a México como favorito para ganar la Copa Oro. Y está hablando de que Honduras era un caos y México también es un caos. Que México se ha convertido como en un cabaret realmente. En México no hay confianza en su selección después de lo que ha pasado en los últimos partidos como esa derrota humillante contra Estados Unidos. Sin duda parece que la esperanza de México o el argumento principal es que Estados Unidos lleva a un equipo alternativo al que jugó a la Nations League, al que les metió 3 a 0. Que Canadá también se desprende de jugadores como Alfonso Davies, Jonathan David, Deijon Buchanan. Pero te consulto, Jimmy. Me sorprende la respuesta de lo bien que han valorado la llegada de Jaime Lozano. Porque no es lo mismo entrenar a una olímpica, sí, tuvo grandes resultados, le ganó a Francia en esos Juegos Olímpicos, en fase de grupo, llegó hasta semifinales. Pero en general sentís que realmente confían en Jaime Lozano como una buena alternativa para esta Copa Oro? ¿Es lo que se palpita? Sí, y fíjate que tal vez más que la falta de mayor recorrido de Lozano, porque sí se ha preparado bastante, ha estado en Europa, tiene estos antecedentes positivos, pero es que realmente con lo de Diego Coca no estaban para nada satisfechos. El entorno en México era terrible. Por eso yo hubiese preferido, creo que vamos a coincidir, que se mantuviese Diego Coca y la presión con la que hubiese llegado este partido del domingo, lo pudieron apreciar contra Panamá, ganó el partido, pero no fue nada convincente. Entonces esta confianza, confianza en la previa que tienen con Lozano, dependerá, Ángel, compañeros, de los resultados, evidentemente. Si los resultados lo acompañan, pues se sentirá a gusto el presidente comisionado de la Federación de Fútbol de México, el señor Rodríguez, por la decisión tomada. Pero es que México nunca va a dejar de ser el favorito, porque así es con los grandes, así es con los que tienen siempre esa represión de que no se pueden relajar. Y en Estados Unidos, como en Estados Unidos y Canadá, no existe la crítica de la prensa o la crítica del aficionado, que es algo diferente que vive el mexicano, que siempre están en la mira, siempre están esperando lo máximo de ellos, y ahora pues no es la excepción. Ojalá que toda esa presión les haga daño. Necesitamos todo, todo lo que nos pueda beneficiar para poder sacar el resultado de este domingo, compañeros. Jimmy, pero ¿cómo ven a Honduras? Usted hablaba con Julio Ibáñez, el profe, pero además hay mucho mexicano ahí en Houston, y todo el ambiente que hay de supremacía, se sienten más que Honduras, que le van a ganar a Honduras, porque escuchando a Julio Ibáñez, Honduras es un caos, y dijo, el presidente de Honduras es muy malo para ganarle. Se ha sorprendido incluso él y otros amigos que están en la cobertura de Honduras, porque han estado en otros momentos en Copa Oro, y no habían vivido esto, de tener entrenamientos a puerta cerrada, que no haya habido acceso a ningún momento en los entrenamientos, y tendrán sus razones, tendrán sus razones a lo interno, lo que sí percibo siempre es un buen ambiente, porque obviamente fuera de micrófono sí tenemos la posibilidad de ver a los jugadores, de platicar un poco con ellos, y hay buen ambiente en la selección pensando en el juego de este domingo. Esa impresión que tienen, pues ojalá que sea generalizada, porque no esperan tanto de Honduras, y que el partido ya en el domingo vean otra realidad. No creo que haya confianza a lo interno de México, Lozano también tiene antecedentes con nosotros, los hondureños, los mexicanos también, cuántas veces nos les hemos ganado ya en eliminatorias, y si bien en Copa Oro no hemos ganado tanto, pero ya hemos logrado resultados positivos contra los mexicanos, así que ojalá se confiaran, ojalá lleguen confiados que en Honduras no tenemos el momento de otros momentos, y los sorprenda este domingo, Orlando. Gonzalo, ¿vió lo que pasaron por ahí? Sí, sí, la están pasando bien. Una barra de Jimmy. Sí, sí, vieron a Jimmy y se le erraron. Buenas noches, Jimmy. Te comento, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, eso dicen, ese es el eslogan de esa ciudad. Pues eso es lo que quiere la selección mexicana, que se quedó con esa mala sensación de que el público no llegó al partido del tercer lugar, los abandonaron, los mismos jugadores pues creo que sacaron al entrenador anterior con cierta presión de cosas de logística que no les gustó y se hizo sentir en la directiva de México. Pero bueno, ese es el cabaret, como bien dice Orlando, que es México. Pero cómo está la sensación, escucho a Wesley Deca, es positivo. Cómo sentís al resto de los jugadores que has tenido algún contacto de la selección nacional, porque esta me parece que es una posibilidad. Cierto, no la estamos pasando bien históricamente, pero nos estamos enfrentando un México en una transición con muchos problemas, con mucha presión. Sí, por ánimo, Gonzalo, por entusiasmo, por deseo, yo creo que no perdemos, pero sabemos que el fútbol se necesita algo más que eso y cuando enfrentas a selecciones del nivel mexicano, no hablando de nuestra área, por más que no pasen en un gran momento, se necesita también capacidad y creo que los hondureños la podemos demostrar, no siempre ha sido el caso, como ha mencionado su entrenador, o nuestro entrenador Diego Martín Vázquez, hay que ver cómo hemos llegado hasta esta instancia. Sabemos de que hay varias ausencias, hablando de los destacados legionarios que no están hoy con la selección, pero los 23, los 23 que ahora están en el hotel de concentración, más el Chelito Martínez que sigue con la selección, a la espera de, ojalá que no pase nada, pero él está siempre con la selección, hay un claro deseo, un claro mensaje de trascender, de destacarse, de hacer la mejor Copa Oro posible. La exigencia será elevada, Qatar ya está acá, por cierto, así que ya está Don Carlos Cairos y compañía acá en Houston, ese será el próximo rival, pero bueno, primero con México, a disfrutar esta gran rivalidad que nos presentará un nuevo capítulo este domingo y nosotros confiamos, vamos Honduras a lograr el resultado este domingo. Compañeros, es parte de lo que les podemos detallar, mañana, nuevo entrenamiento, mañana nos han dicho que habrá apertura para más jugadores y también, atención, porque entiendo que hablará Diego Vázquez, así que tendremos esa posibilidad de escucharlo a horas de ese partido de este domingo contra México. Y estaremos, como mencionaba Jorge, esperaremos el detalle con Bonia García, se está reanudando, por cierto, ya, acá nos está contando nuestro querido productor René Mendoza que ya está reanudándose el juego después de que ha pasado la tormenta eléctrica acá en Houston. Volvemos a Estudios para seguir disfrutando de fútbol a fondo con todos ustedes, queridos compañeros.